Amiga, pero tenga más cuidado, no es que hasta los... Allá hay más vasos por allá, no por atrás, amigas Ya, ya, ya Miren, pero sí, sí Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer una broma con mis mejores amigas, la pala y la escoba Así que vamos a ver el video Casi me cagó, ay, no Ay, casi me cagó, qué feo Casi me cagó, qué feo Amiga, levanten los perros, por favor No puede barrer por otro lado Amiga, pero tenga más cuidado, no es que hasta los perros me barrió No puede barrer en otro lado Es que es mi trabajo, sí Pero sí, pero mire que estamos aquí sentados, aquí Sí, ya lo siento, es que es mi trabajo, pues si no, no me pueden pagar, no es así Pero tampoco es así, amiga Amiga, sí, ve, por lo menos diga, chicas, mueva los perros para allá Amiga, ¿sabe que si le barro los perros va a tener? Se va a casar con un perro con plaza Sí, lo sé, amiga No ¿Qué, qué, qué? Amiga, pero mire, sí, ve Y sigue Perdón, es que ya, pues sí Pero amiga, ya hay más vaso por allá, no por acá, amiga Ay, mi trabajo, amiga Sí, ve, mire, que ni sé ni por dónde va a barrer Perdón Sí, no se quita la barra, ya aquí termino No, no, ves, mira, ve Como me barro los perros Ya, pero ya no Y aquí termino, sí, ya, tranquilo Sí, ya nos esperemos que termine Pero ya va a terminar, sí que ya no hay más Pero mire, sí, ve, ojame Es que solo hay una hoja ahí, estoy barrando Pero mire, amigo Ya sabemos que hay una hoja, pero... Vuelta, me barro los perros Hace mucho calor Oiga, me voy a ayudar, denme que te ven O sea, me voy a ir por acá Por favor, ayúdenme, ayúdenme aquí Tengo como que fútles mucho los brazos Sí Ya, ya, ya Pero, 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 sáquenme, sáquenme esto, por favor No me quiero agachar Sáquenme, por favor Ya, ya, ya la ayudaste suficiente Déjala que ella se quita su ropa Ay, me quita, me quita Ay, me voy a hacer zapato Ya, déjale, déjale, déjale No me viste, hace piste, hace por allá Oye, pero, ¿qué tiene? Pero usted estaba barriendo con eso Y así va a barrer ¿Y qué tiene? Es calor, ¿por qué? Ajá, todo el calor Sabemos que hace calor, pero todavía sí, amiga Con... Pero, ¿qué tiene? Solo, solo quiero barrer Mire, pero sí, sí, ve Mire, que se le pone ahí Solo quiero barrer Si no quiere barrer, mire, acá debajo hay, ve Pero allá está la... Amiga, allá está la... Pero sí, sí, ve, amiga Pero es que su novio me dijo que allá va Tú también, ahí estás ahí De hecho el morboso, ahí Solo le estoy diciendo que hay allá, mire No, amiga Siga barrer, acá debajo hay Vamos, sí No, amiga, ahí nomás Va, haga su trabajo ahí Uy, no Es una broma, es una broma Siempre cuando salimos Sale con eso Siempre sale con eso Pero es que tú también ahí Ella se te pone y... Pero tú no estaba riendo, pues Yo le estoy diciendo que allá más ahí Era una broma Sí, sí Era una broma ¿Qué está hecho el morboso? Era una broma Y yo, era una broma I know I know ¡Gracias!